Pudimos compartir junto al alcalde, junto al gobernador de Cochagua y Seremi Vivienda, un poco la visita técnica a este parque, que nos parece una muy buena iniciativa el construir estos espacios de área verde, pero también son espacios para que la comunidad después pueda compartir y pueda disfrutar, y eso es lo que nos parece importante. Por eso pudimos ver los avances, está muy bien realizado, está muy bien diseñado, creo que va a ser un polo turístico y atractivo para la comuna Lolol importante, y también asumimos ciertos compromisos de continuidad con respecto a las obras que son importantes en realizar. Así que muy contento, porque además con este parque se genera empleo, se hace parte de la reactivación económica que nos ha pedido el presidente, así que muy contento porque finalmente esta iniciativa, que partió del municipio, que fue financiada por nosotros a través del gobierno regional, hoy día se hace realidad y podemos disfrutarla ya, como lo decía también, con la generación de empleo y la generación también de movimiento y desarrollo económico para la comunidad. Muy contento, agradecer en forma muy especial a nuestro intendente Ricardo Guzmán por acompañarnos en Lolol, visitando obras que están siendo financiadas con recursos del gobierno regional. Nos encontramos en nuestro parque campesino, un espacio, un lugar que se utilizaba cuatro, cinco, seis veces durante el año, y una vez que se termine esta obra va a ser un punto, un lugar de encuentro comunitario, familiar, los 365 días del año. Estamos tremendamente contentos por la visita de nuestro intendente, por estar siendo acompañado hoy día además por el Ceremi de Vivienda y Urbanismo, por nuestro gobernador provincial, y en ese sentido, por supuesto, hemos podido conocer los avances de esta obra, casi un 60% ya del porcentaje total del proyecto absolutamente concluido. Se trata de un proyecto importante del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que fue íntegramente y comenzó su ejecución durante este periodo. Son 25.000 metros cuadrados con una inversión de 1.144 millones de pesos, que contempla principalmente, entre otros aspectos, el mejoramiento de los estacionamientos, de los espacios comunes, del paisajismo. También contempla una laguna, fuego para los menores, también el mejoramiento de la pérgola. Es un proyecto importante para la comuna de Lodol, que viene a mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Intendencia Región de O'Higgins. Sigue nuestras redes sociales. Instagram, Intendencia.O'Higgins. En Facebook, Intendencia O'Higgins. Y en Twitter, Arroba y Tendencia LBO. O en la web, en www.dellibertador.cl. Gobierno de Chile.